La otra noche que te vi llegar se me cayó el calzón Me dieron ganas de larar allá con todo y pantalón Por más que hice, por más que deshice, no volteaste a ver Ave María, lo que no daría por tenerle a usted Me hice budista y asanaturista, hágame usted el favor Y cada jueves en el analista lloro en un sillón Y el teléfono sigue muto, yo ya no sé qué hacer con ese asunto Y con mis ganas de larar allá, larar allá, la otra noche que te vi llegar se me cayó el calzón Me dieron ganas de larar allá con todo y pantalón Por más que hice, por más que deshice, no volteaste a ver Ave María, lo que no daría por tenerle a usted Me hice budista y asanaturista, hágame usted el favor Y cada jueves en el analista lloro en un sillón Y el teléfono sigue muto, yo ya no sé qué hacer con este asunto Y con mis ganas de larar allá, larar allá, no puedo más Con tu desdén, Virgen Santa Ave María, ya no hay más que hacer Con tu querer me muero yo El ronrón de tu heladera me acalambra el corazón La otra noche que te vi llegar se me cayó el calzón Me dieron ganas de larar allá con todo y pantalón Por más que hice, por más que deshice, no volteaste a ver Ave María, lo que no daría por tenerle a usted Ya hice promesa para San Antonio y San Judas también Ya me tomé todos los tres de amor que hay en la Merced Y el teléfono aún sigue muto, yo ya no sé qué hacer con este asunto Y con mis ganas de larar allá, y con mis ganas de larar allá Y con mis ganas de larar allá, larar allá, larar allá, no puedo más Con tu desdén, Virgen Santa Ave María, ya no hay más que hacer Por tu querer me muero yo El ronrón de tu heladera, el ronrón de tu heladera El ronrón de tu heladera me acalambra el corazón Oye, porque cuando Paracatá y Misirigidum Noscemos un paricutuco Este, no sé, Poncho también Poncho de repente llega y me ayuda a bajar videos pornos en mi computadora El mejor consejo que tiene tu madre El mejor consejo que... No le quiten los chones No, no, no.